Estamos resolviendo el examen de matemáticas 2 de la región de Muncia de este año 2020 y vamos ya casi terminando por el bloque de probabilidad. El ejercicio 7 dice, una urna tiene dos blancas y tres rojas. Consideramos la variable aleatoria que cuenta el número de bolas blancas, x cantidades blancas, que se obtienen al repetir nueve veces el experimento. Entonces sacamos una bola de la urna y después de anotar el color se devuelve. Entonces en nueve extracciones. Entonces nada, esto va a ser una binomial. x es una binomial, nueve veces que jugamos y estamos anotando el color de la bola. Nueve veces el sacar una bola de la urna después de anotar. Bueno, pues si x, tenemos que decir si vamos a contar las bolas blancas o las bolas negras. Entonces si nosotros decimos la cantidad de bolas blancas, pues esto es una binomial, nueve, y la probabilidad de ser blanca, dos quintos. 0,4. ¿Cuáles son sus parámetros? Pues la cantidad de veces que jugamos y la probabilidad. n igual nueve y p igual dos quintos. Esos son los parámetros de la distribución binomial. Eso vosotros lo redactáis un poco mejor. ¿Cuál es la media y la desviación típica? Pues nosotros sabemos que la media sería n por p, que son nueve por dos quintos, dieciocho quintos. Hemos dicho que era 0,4, pues 3,6. Y la desviación típica es la raíz de n por p por q, que es raíz de 3,6 por 3,6, hemos hecho n por p y q. Si esto es dos quintos, tres quintos. 0,6. 3,6 por 0,6. 3,6 por 0,6. La raíz. 1,469. 1,46969. 4697. Vamos a poner 3,6 por 0,6 raíz cuadrada. Sí. C. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de bolas anotados sea menor o igual que 4? Pues la probabilidad de que la cantidad de bolas, consideramos la mayoría de la teoría que cuenta el número de bolas blancas. Sí. Es que no lo había leído bien. Lo hemos hecho bien. Cantidad de bolas blancas. Muy bien. El número de bolas blancas anotados sea menor o igual que 4. Sacamos 9. Bueno, aquí tenéis dos opciones. O hacéis la binomial. Porque hoy va a decir, podemos aproximar por una normal, pero n por p y n por q es que no es más grande que 5. Entonces no va a quedar bien. Entonces es un poco más trabajo. No sé si os dejan tabla de la binomial o no. Si os dejan tabla es sencillo. Y si no os dejan tabla, pues tenéis que hacer la probabilidad de que x sea 0, más la probabilidad de que x sea 1, más la probabilidad de que x sea 2, más la probabilidad de que x sea 3, más la probabilidad de que x sea 4. Y esto pues, nada, un poco de trabajo, pero son de 9, 0. La probabilidad de blanca, hemos dicho 0, 4. Y la probabilidad de que no sea blanca, 0, 6. Como no sacamos blanca, y 9, 0 blancas, 9 rojas. Más, y aquí, esto es sencillo, 9 de 1 en 1, de 0, 4, 1. Y del 0, 6, 8. Más, etcétera. Más, la última sería, de 9 sacamos 4 blancas, la probabilidad de ser blanca es 0, 4, 4 blancas, de no ser blanca 0, 6, las otras 5. Esto yo entiendo, entiendo que os están dejando una binomial. Entonces vamos a mirar una tabla. Entiendo que esta no va a ser exactamente la que tenéis vosotros, pero se busca de la misma manera. Es decir, tenemos n igual a 9. Es decir, que nos tendríamos que venir aquí. Y ahora la probabilidad era 0, 4. Era 2 quintos. Entonces, aquí tenemos la probabilidad de cada uno de los sucesos. Pues nosotros tendríamos que sumar desde el 0 hasta el 4. Es decir, 0, 0, 1, 0, 1. 0, 0, 1, 0, 1. Más 0, 0, 6, 0, 5. Más 0, 0, 16, 12. Más 0, 25, 0, 8. Más 0, 25, 0, 8. Y esto nos sale 0, 73, 34. Que sería esto de aquí. 0, 73, 34. Algunas tablas van acumuladas. Y entonces simplemente habríais tenido que mirar en la probabilidad acumulada el 4 solamente. Depende de la tabla. Una cosa se busca de una manera o se busca de otra. Entonces, este ejercicio de la binomial lo tenemos. Vamos a pasar al 8, que es el último ejercicio del examen. También de probabilidad. Y parece que va a ser probabilidad total o algo así. En una determinada población, el 40% lee prensa, el 75% ve la televisión y el 25% las dos cosas. Por una tabla de contingencia. Lee prensa o no lee prensa, ve televisión o no ve televisión. Prensa el 40%, por lo tanto, el 60% no. Televisión el 75%, el 25% no. Y aquí dice que en el 25% las dos cosas, prensa y televisión, las dos cosas el 25%. Por lo tanto, de 75, 25. De los 75 que ven televisión, 25 leen la prensa, pues 0,50 no. Aquí tenemos un 0,1 y un 0,15. Apartado. ¿Son independientes los sucesos leer la prensa y ver diariamente la televisión? Pues serán independientes cuando la probabilidad de leer la prensa por la probabilidad de ver la televisión coincida con la probabilidad de la intersección. Entonces, esto es lo que queremos saber. Prensa por televisión, 0,4 por 0,75. Y las dos cosas, 0,25. Vamos a ver si eso es igual o no. No, no es igual porque esto es la tercera parte. Esto es distinto. Por lo tanto, no son independientes. Apartado. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo lea la prensa diariamente pero no vea las noticias? La probabilidad de la prensa sí y las noticias no, la televisión no. Pues nada. Prensa sí, televisión no, 0,15. C, si un individuo lee la prensa, sabemos que lee la prensa, ¿cuál es la probabilidad de que también vea las noticias de la televisión? Pues sabiendo que lee la prensa, que también vea las noticias de televisión, 0,25 de 0,40. Y eso, pues 0,25 dividido 0,40. 0,625. Y eso está terminado. Examen terminado. Cualquier cosa que me queráis corregir, anotar, puntualizar, en los comentarios soy bienvenido. Espero que os haya salido muy bien el examen. Y ya está. Nos vemos pronto. ¡Nos vemos pronto!